El departamento principal de la memoria a través del consejo de movidores ha actuado la ordenanza 02-20 considerando que la República Dominicana el deporte red incluye el béisbol considerando que esta temporada 2019-2020 nuestro equipo, los Toros del Este tuvieron una magnífica temporada en todo este torneo implementando récords de victoria ganando el campeonato de la serie regular y campeonato de la serie del Caribe considerando que este club considerando que la temporada 2019-2020 después de una jornada exitosa tras derrocar a sus oponentes los Tigres de Licea en la serie final los Toros del Este se coronaron campeones nacionales del torneo invernal de béisbol dominicano 2019-2020 considerando que nuestro equipo los Toros del Este representando a la República Dominicana en la serie del Caribe celebraron San Juan, Puerto Rico se coronaron campeones del Caribe nos han dado a seguir la de la corona número 20 artículo único el Ayuntamiento resuelve felicitar y reconocer al equipo de béisbol los Toros del Este por haber obtenido el campeonato número 20 para la República Dominicana en la serie del Caribe y la primera vez de su historia y de la romana así que dado a los jueves que le progreden el año 2000 alcalde municipal, presidente del consejo, secretario del consejo felicidades romanientes levanten su bandera todo el suyo a la doctora María Guerrero en representación del alcalde municipal considerando que en esta temporada 2019-2020 los Toros del Este ganaron la serie durante el torneo invernal del béisbol dominicano por la mejor marca donde Peter O'Brien recién pensado el jugador más valioso Peter lo está mirando ahora considerando que Peter O'Brien y no la base del equipo de los Toros del Este la República Dominicana con su excelente desempeño contribuyó a que los Toros tuvieran la primera corona en su historia en competencia en el béisbol artículo único declarar como en efecto aclaramos a Peter O'Brien el gran hijo adoptivo de la ciudad de la Romana la segunda hijo adoptivo de la ciudad de la Romana que va a poder existir es 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 la segunda vez que me toca reconocer la segunda antes le entregué un reconocimiento en el año 2011 cuando los Toros del Este ganaron la segunda corona y hoy le estamos entregando a membro del Ayuntamiento de la Romana otro reconocimiento por ser el pitcher zurdo refuerzo no dominicano que no victoria en el béisbol de la República Dominicana gracias 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 y por la fe de ustedes siempre he salido adelante y creo que ustedes son la inspiración de cada momento salía a los títulos este premio a ustedes también Manuel hazte los premios les salido en el ayuntamiento adiós 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 agradecemos a la Comisión del Ayuntamiento Municipal